Señor, háblenos de qué le pareció rápidamente esta entrega de útiles. Muy bien. Y ahorita, ¿cómo están ahorita con la entrega de todos los recursos? Estamos en el sector pesquero, un compromiso del presidente municipal, de manera solidaria, está apoyando con mochilas, con despensa, útiles escolares, un tanto para noticiar, para fomentar la actividad pesquera, en estos de mar, sobre todo. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor. Algo más quisiera agregar para un millón de gente, sobre todo en redes, Europa, Estados Unidos, Canadá. Un mensaje para ellos. Saludos, saludos y felicidades a ti.